Muy buenos días El género humano no tardó mucho para encontrar la palabra enemigo Ya tenemos la historia al inicio de Caín y Abel Son hermanos, son amigos Pero por la envidia Caín se hace enemigo de su hermano y lo mata Esta situación se vuelve a presentar muchas veces y en muchos lugares en nuestra historia Los amigos, los enemigos También quizás en nuestra vida personal Sabemos cómo tratar a los amigos, pero ¿cómo debemos tratar a nuestros enemigos? En el Evangelio hoy Jesús nos dice Amad vuestros enemigos Haced el bien a los que os odian Bendecid a los que os maldicen Rezad por los que hablan mal de vosotros Cuando escuchamos estas palabras, nuestra primera reacción es Es imposible Pero cuando vemos quién es que nos habla Estas palabras llegan a ser una grande inspiración Que pueden cambiar muchísimo nuestra vida Jesús hacía siempre así Viveva perdonando Más adelante en el Evangelio Vemos Jesús que muere en la cruz La gente la está insultando Maldeciendo Y sin embargo, Él responde con una oración preciosa Padre, perdónales porque no saben lo que hacen Ellos no han pedido perdón No lo van a pedir Pero Jesús perdona igual No puede no perdonar Y es igual con nosotros No importa cuáles sean nuestros pecados No importa lo que haya sido equivocado en nuestra vida Jesús nos viene y nos ofrece su perdón Pero nos ofrece un desafío Nosotros tenemos que hacer lo mismo Perdonar Entonces hoy nos preguntamos ¿Qué quiere decir amad vuestros enemigos para mí? ¿Hay alguien en mi vida que yo todavía no he perdonado? Si es así, pidamos hoy la gracia a Jesús De perdonar como Él ha perdonado Que Dios les bendiga Que tengan muy buen domingo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!